A Olga Avellán, nuestra siguiente invitada, le diagnosticaron un cáncer de mama en 2019, cuando tenía 38 años. Estaba embarazada de dos meses, de su pequeña Andrea. En ese momento tuvo que decidir si seguir adelante con su embarazo o interrumpirlo para dedicarse a tope a combatir su cáncer de mama. Ella decidió seguirlo adelante, sacar adelante a su hija, que dice que le dio mucha fuerza para combatir también este cáncer, que todavía no ha podido combatir del todo. Tuvo que ponerse en manos de los médicos al 100%, recibir quimioterapia, radioterapia, una y otra vez, en un montón de ocasiones. Después de que creía que tenía combatido ya este cáncer de mama, estamos viendo ahí a Olga, después de ver que ya lo tenía creer, que ya había acabado con él, le detectaron una metástasis que se le había extendido al hígado y al otro pecho. Esto le ha hecho volver a empezar esa guerra. Y ella, bueno, en realidad, lejos de abatirse, lo que hizo fue tomar más fuerza. Si su hija Andrea le dio fuerza durante el embarazo, nació Andrea en abril del 2020, ahora ya tiene un año y algo, pues en realidad ella dice que sus hijos le han dado esa fuerza necesaria para vencer todas estas batallas que ha ido teniendo, una tras otra, para ver si al final libra la guerra final, que eso es lo que esperamos. Y esta es la parte difícil. Nos decía Olga en la preparación de esta entrevista, ¿cómo le explicas a tu hijo, de tres o de cuatro años, qué le está pasando a su madre? ¿Por qué está enferma? ¿Por qué está en la cama? ¿Por qué se le cae el pelo? ¿Por qué está pálida? ¿Por qué adelgaza? ¿Por qué tiene esos síntomas? Olga ha escrito un cuento ilustrado con un equipo que ahora ella nos contará, que se llama Mi mamá no tiene pelo. Olga Avellán, bienvenida a Alicante Actualidad. Hola Andrés, muchas gracias. Oye, ¿cómo nace el proyecto y para qué? ¿Cuál es el objetivo de este cuento ilustrado? Pues el proyecto nació por mi propia necesidad, quizás, por ocuparme mentalmente, soy una persona muy activa, y noté una carencia. He tenido dos fases de contarle a mi hijo. Primero, cuando tenía tres años, no había llegado ni siquiera a decirle que estaba embarazada porque estaba de muy poquito, pues figúrate, contarle que estás embarazada y además, que ya de por sí, para un nene de tres años ya necesita una preparación, además, tener que decirle que vas a tener una enfermedad que, como decías, es muy visible, es imposible ocultar, porque vas a estar cansada, él vio que yo dejé de ir a trabajar, se te cae el pelo, o sea, es muy visible que no te encuentras bien. Entonces, era como, ¿qué palabras utilizas? ¿Cuándo se lo cuentas? ¿Cómo se lo cuentas? Yo noté mucha dificultad en aquel momento para poder hacerlo y ya se me despertó el interés, soy periodista, y vi la luz, se me despertó el interés de, pues voy a preparar un material, una herramienta, que sirva para poder comunicar para otras mamás que estén en mi situación, o papás, o abuelas, o simplemente una amiga que quiera contárselo a sus hijos porque lo está viendo en la mamá de Alejandro. Oye, la mamá de Alejandro, ¿qué le pasa? También necesitan un crecimiento emocional de ese nene, como una asimilación. Entonces, el encontrar la forma, las palabras, la forma visual, ¿no? Nació de esa necesidad y, bueno, ahora con esta recaída que has comenzado, vi el momento. Dije, yo tengo un pacto con el médico, él se encarga de curar mi cuerpo y yo de ocupar mi mente. Entonces, este cuento me está dando mucha ilusión y mucha energía. Olga, ¿y lo entienden los pequeños? ¿Y qué tipo de sentimientos se expresan? ¿Se enfadan porque su madre no está al 100%? ¿Muestran rabia? ¿Tienen algún sentimiento contenido que has conseguido liberar con esta táctica? Pues, bueno, llevamos dos años de estudios. Me he formado con un equipo de expertos, tanto en psiquiatría infantil, psicología, tanto clínica como emocional, pedagogos, profesores de infantil, profesores de primaria. Llevamos dos años de preparación de cómo transmitirle a los niños en cuanto a palabras y en cuanto a visión, ¿no? Visualmente, ¿no? Cómo expresar. Y por lo que me he podido dar cuenta en todo este tiempo, la prueba empírica la tengo en casa, que es el nene que empezó con tres años y ahora con cinco. Se lo he tenido que volver a contar y me he encontrado con que con tres me escuchaba, pero es que con cinco pregunta. O sea, conforme se van haciendo más mayorcitos, la situación se complica. Porque ahora ya es como, ¿y esto por qué? Uy, antes no te lo cuestionabas, antes solamente escuchabas a mamá, ¿no? Entonces, esto también, la evolución y el crecimiento de mi hijo me ha hecho también evolucionar el propio cuento, ¿no? No ese mismo cuento en 2019 que iba a publicarse, era en 2021, ¿no? Cuesta mucho, cuesta mucho poder contárselo, como experiencia personal propia, de madre a hijo. Cuesta si no tienes una herramienta, una base, porque tú no tienes fuerzas tampoco, estás experimentando casi que las mismas fases y los mismos sentimientos que el niño. Lo llamamos de diferente manera porque los adultos entramos primeramente en una fase de la negación de, no puede ser, te has equivocado, esas pruebas no eran las mías. O sea, es lo primero que te sale cuando el oncólogo te da el diagnóstico. Cuando ya has superado la negación, entra la sobresaturación de información. Después de la sobresaturación de información, el cómo se lo transmites a los demás y entra ahí una fase de ocultismo, de vergüenza, pues todas estas mismas fases las experimenta un niño. Las podemos llamar distinto. Ellos en vez de negación, quizá es frustración. Lo que para nosotros puede ser una depresión, que es muy fácil, muy, muy fácil caer en una depresión ante una enfermedad como el cáncer de mama, porque se te paraliza el mundo. Te sientes como el pilar fundamental de la familia y se te paraliza el mundo. Trabajo, amigos, hobbies, aficiones, hijos, todo. Te tienes que centrar en ti, que no estamos acostumbrados. Y él, por ejemplo, en vez de la depresión, porque es más pequeñito, 3, 5 años, no llegan a experimentar ese nivel, pero experimentan tristeza. El mismo miedo que podemos experimentar nosotros como adultos, yo tengo pesadillas casi todas las noches por la enfermedad, por el tratamiento, por todo. Mi hijo también tiene pesadillas. O sea, él experimenta miedo. Entonces, esta herramienta se trata de un ejercicio en familia, madre-hijo, padre-hijo, abuela-hijo, amiga-hijo, el que quiera contar el cuento al niño o al que se lo comparta. Es un proceso de asimilación conjunto. Es decir, tiene una doble vertiente. Es una asimilación para el niño. Cuanto antes llega la aceptación, mejor se vive en casa, porque mejor está el niño, mejor está la madre. No hay nada peor que estar enferma y ver a tu hijo sufrir. No hay nada más doloroso, peor que un tratamiento de quimio, os lo puedo asegurar. Entonces, cuanto antes se llega a la aceptación, a la asimilación de qué va a pasar en casa y el proceso, y los hacemos partícipes, o sea, no dejarlos excluidos, que es cuando realmente ellos se sienten más frustrados. Cuanto más partícipes los hacemos, mejor se vive en familia. Y te ayuda a ti también, como enferma, a aceptarlo, asimilarlo y a centrarte en curarte. Estamos viendo ahí algunas de las ilustraciones que forman parte de esta historia, que está todavía en el horno, en el último proceso. Has empezado ya a darla a conocer. Estas son algunas de las ilustraciones. Mi mamá no tiene el pelo, es como se llama este cuento ilustrado, que has contado con un equipo, como decías, de profesionales de distintas materias para llevarlo a cabo. Olga, me imagino que habrás tenido que explorar el lenguaje, la manera de contarlo. Tú lo has dicho, no lo había dicho yo antes, pero tú eres periodista. Has tenido que buscar la forma de contar esto y creo que lo haces desde la voz de un niño que cuenta lo que está pasando. Sí, se está autocontando el cuento. Es la forma más directa de poder interiorizarlo. Los niños... Va para una franja de tres, ocho años y están en el mayor momento del yoísmo. No hagas con ellos, es como si no lo hicieras. O sea, si no ves que trabaja, la mamá no trabaja. Entonces, el yoísmo nos ha llevado a que sea él mismo en la propia voz de un niño centrado en cinco años, que es la edad que ahora tiene mi hijo y donde más preguntas se hacen. Y lo cuenta él en primera persona. Se presenta, presenta a su mamá, va contando lo que le está ocurriendo, los procesos por los que va viviendo. Entonces, está contando en primera persona y las ilustraciones están basadas en la vivencia, en las experiencias y en los sentimientos, o sea, en las emociones que va pasando el niño. Bueno, esta es una de las imágenes quizá más tristes del cuento. Bueno, esta era una de las más bonitas antes de que la mamá esté malita. Aquí es cuando la mamá le está compartiendo al niño cómo se siente, cómo se expresa ella, cómo se siente, qué le pasa y el nene lo está adquiriendo, lo está recibiendo. Por eso esa cara de lo que para la mamá en ese momento es quizá depresión, para el nene es esa mostración de tristeza. Las ilustraciones son fundamentales en este cuento. Soy periodista y los periodistas tendemos a meter mucha palabra, mucho escribir, pero es que este cuento es para ellos. Entonces, las palabras están al mínimo, al mínimo las necesarias para que sirvan de base, para que el cuento lo cuenten. Porque este cuento es para ser contado. Se puede adaptar, se puede ampliar, se puede, a las circunstancias de cada familia, se puede ir preparando. El 80% del peso del cuento están las ilustraciones. Las ilustraciones están a cargo de Begoña Mat, que es una artista plástica de Petrel, que con su pincel y su pintura está haciéndolo todo en acuarela, porque es donde mejor se pueden sacar los rasgos. Entiendo, Olga, que la ilustradora se ha inspirado en ti y en tu hijo, porque tenéis un parecido más o menos. Ahí están los bocetos. Estamos viendo. Oye, estáis ahora mismo en fase... Este cuento, lo que también tiene, es una parte reivindicativa para fomentar la investigación, para buscar nuevas vías de investigación para compartir esta enfermedad que afecta a muchísimas mujeres en toda España, en el mundo entero. ¿Quieres poner en marcha una beca con los beneficios, los pocos o muchos que se puedan conseguir con este libro? ¿Y has puesto en marcha ahora mismo? Porque el libro todavía no está en las librerías, no está disponible. Lo que estás ahora mismo embarcada es en una campaña de crowdfunding, que es el micromecenazgo. Cuéntame un poco en qué consiste. Rapidito, unas pinceladas. ¿Qué has hecho ahora mismo? Ahora mismo estamos terminando el libro para que, si todo va bien, en septiembre entre en imprenta para producción. Y hemos puesto en marcha una campaña que se llama crowdfunding. Es como una reserva de tu cuento y una plataforma de captación que se llama Verkami, en la que desde ya cualquier familia, persona, amigos que quieran recibir o regalar el libro, pueden entrar a hacer la reserva. Y cuando ya el proyecto sea una realidad, que ya tengamos los fondos para producir, lo reciben en casa, por correos. Así de fácil. El objetivo es que se tenga para octubre, que es el mes del cáncer de mamá. Entonces, queremos que para octubre ya esté todo este cuento en las casas. También estará en las librerías para venta posterior. Pero desde ya ya se pueden reservar en la plataforma de Verkami. La intención de la recaudación, como decías, Andrés, esto tiene un fin, doble fin. Por una parte, ayudar a las mamás y a las familias, pero por otra, el coautor que escribe el libro conmigo, que es Óscar Azmar, un profesor de primaria, tanto el coautor como yo, como la editorial La Voltereta, porque aquí todo esto sale también de la mano de una editorial profesional, vamos a destinar por parte de los autores, la totalidad y por parte de la editorial, una parte, a crear una beca de investigación para la detección temprana del cáncer de mamá. Tú decías antes que me diagnosticaron con 38 años. La primera mamografía en la comunidad valenciana se hacía a los 45. Detectarlo antes es poder curarse antes. O sea, da una mayor calidad de vida y asegurarnos que nos podemos curar. Entonces, esta investigación... Además, creo que a ti fue fruto de una casualidad, ¿no? Por un golpe, un momento determinado. Es decir, que algo, afortunadamente, esa casualidad te llevó a que se detectase. Si no, probablemente el destino hubiese sido diferente. Olga Bellano, gracias por... Una cosa importante, Andrés, perdona, es que esta beca va a estar regida por la Federación Española de Cáncer de Mamá y todas las asociaciones que la conforman a nivel nacional. O sea, que estamos muy respaldados y muy apoyados... Un granito de arena más, seguramente, Olga, que con ese granito de arena vas a hacer mucho para la investigación y también para el ánimo. Hay muchas mujeres que estén en una situación similar a la tuya, que no sepan cómo enfrentarse, a cómo contarle a sus hijos qué es lo que les está pasando en ese momento. Oye, yo no sé si la protagonista de tu cuento, porque también hay que decirlo, del cáncer de mamá, se curan muchas mujeres, lo superan muchas mujeres, pero hay otras que, desgraciadamente, no lo superan. Yo no sé si tu protagonista lo supera o no al final. Nos esperaremos a leerlo. En cualquier caso, te deseamos, por supuesto, que tú lo superes, porque le estás plantando cara a este cáncer de mamá desde hace mucho tiempo. Y conocemos de tu valentía y de tu impulso para esta aventura. Pero, sobre todo, que tenga mucho éxito con el cuento. Yo no sé si Rosalía o Diego, que han estado aquí como espectadores pasivos, le querían decir alguna cosa a Olga. Pero, muchas gracias, Olga. Es ahora mismo el momento de la compra anticipada de los libros. En eso consiste el micromecenazgo que cualquiera de nosotros podemos hacer. Porque todo esto es muy bonito, pero hay que hacerlo realidad el proyecto. Hay que hacerlo realidad. Por eso está el proyecto de micromecenazgo. Bueno, yo, fundamentalmente, Olga, que te conozco y sé lo que estás luchando, te agradezco tu valentía y tu generosidad para escribir este libro, que va a ser un manual básico de actuación para las personas que están pasando un cáncer y tienen que explicárselo a los niños. Ojalá este libro no hiciera falta que existiera, pero, desgraciadamente, la enfermedad está ahí. Así que es un placer y un gusto pensar que una fantástica periodista como tú es capaz de escribir un libro que va a ayudar a tantas mujeres y a tantos niños. Así que, mucho ánimo desde la Asociación de Periodistas de la Provincia Alicante, por supuesto, contarás con todo nuestro apoyo y ese crowdfunding empezaremos hoy mismo a ayudar para que el libro se publique lo antes posible. Ojalá, ojalá. Un besazo. Y sí, Rojelia, fíjate, lo importante para las familias y también, fíjate, tengo ya, si la pandemia nos permite, si la pandemia nos deja, hay varios coles que ya quieren que vayamos a las zampas a dar charlas porque, al final, esto es un crecimiento emocional para los niños también. Hoy puede que no tengan a nadie cercano con la enfermedad, pero quizá mañana una profesora, la mamá de un amigo pueda tener un cáncer de mama y que ese niño sepa de qué está hablando y que socialmente esté preparado. También es fundamental, también hay una parte de crecimiento de los niños, crecimiento emocional. Enhorabuena por el proyecto. Un beso. Gracias. Diego, te quería... Vaya, Olga, mi enhorabuena. Gracias, Diego. Mi enhorabuena, mi cariño, mi cariño, y realmente por esta iniciativa solidaria que has tenido en la confección de este libro, pero también por la lucha que llevas contra esa enfermedad y por la lucha que tienes con tu familia. Enhorabuena. Y tienes mi apoyo para ese mecenar. Gracias, Olga, que vaya muy bien. Mucha suerte con este proyecto. Esperemos que muy pronto se cumpla. Empezó, creo que esta semana, así que esperemos que muy pronto se cumpla el objetivo mínimo para poder publicar. Ya hemos superado el 40% en apenas dos días. Bueno, ahora dicen que la segunda mitad es la que cuesta más siempre en los micromecenatos. Así que no hay que bajar la guardia. Gracias, Olga Bellán. Tenemos ganas ya de leer Mi mamá no tiene pelo, de ver esas ilustraciones tan preciosas. Muchas gracias. Hasta luego, Olga. Besito. Besito.